Lo que parecía una tarde de domingo tranquila, terminó en una gresca en la que estuvieron en riesgo todos los habitantes de este barrio que divide a Bogotá con mosquera. Disparos, piedras y palos alertaron a la comunidad. Nos amenazaron de que iban a prenderle candela a las 12 de la noche. ¿Tuvieron que llamar a la policía para estar ahí pendientes? Sí, claro. Pero ahorita ellos se van mientras recogen el carro y quedamos solos, entonces quién sabe qué pasa. Este fue el resultado de lo que la comunidad aquí en el barrio Planadas denominó una batalla campal, un taxi incinerado y una vivienda con graves afectaciones estructurales. Se rompieron todos los vidrios y algunas cosas de electrodomésticos adentro. Una confrontación en la cual se ven inmersas armas blancas, armas de fuego. Es necesaria la presencia de la policía nacional a través de sus distintas capacidades. Llega inicialmente el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes a restablecer el orden en el lugar. Algunas fotografías suministradas por la misma comunidad dejan ver la difícil situación que se vivió, al parecer por enfrentamientos entre residentes de este sector que provienen de la costa atlántica y ciudadanos extranjeros. La policía y el ESMAD tuvieron que intervenir ante el constante llamado de las personas en riesgo. Están robando, atracando, ya han dañado aquí como unas tres casas. Ya le oí desde que le prendieron candela a otras dos casas por allá afuera esta que rompieron todos los vidrios. Pues ahí es todo lo que se sabe. Dos de los heridos con arma de fuego fueron trasladados hasta la sala de urgencias del hospital de Fontibón. Su pronóstico es reservado. Además, la batalla campal dejó tres capturados que tendrán que responder por porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales, daño en bien ajeno y alteraciones al orden público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!